Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Easy Car, Sony Sub. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Ya lo saben, la ciudad de Doral arranca este lunes de manera gradual, como nos ha dicho el alcalde Juan Carlos Bermúdez. Estén pendientes porque este mediodía, a través de EBTB, vamos a estar transmitiendo una nueva locución del gobernador Rondesante y estamos esperando también mensajes por parte del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Entonces, Jayalía todavía no ha ratificado si abre el miércoles o si cambia, como cambió Doral para abrir el lunes, pero seguimos todos muy pendientes y ustedes conectados a la señal de EBTB. Aprovechando el tiempo que perdimos con el apagoncito, vamos de inmediato a conectar nuevamente con Venezuela y ahí tenemos a nuestro buen amigo Carlos Luna, profesor universitario, internacionalista, analista político y, lo más importante, amigo de esta casa. Un gran abrazo, Carlos. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa que siempre me da y, bueno, sí, principalmente amigo de la casa, amigo suyo. Así es, un afecto recíproco. Mi querido Carlos, en aras de aprovechar el tiempo, hemos observado durante los últimos días, incluso ha habido una denuncia formal por parte del presidente interino Juan Guaidó, el acoso que el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido contra la embajada de Francia en Caracas. Entendemos incluso que no solamente la embajada, sino la residencia del embajador ahora está vigilada por el SEBIN y no precisamente para darle seguridad. El tema incluso de los servicios públicos de la embajada. Parece que le han cortado habitualmente la luz y el agua. Esto obviamente viola algunos tratados y protocolos internacionales, pero me gustaría, además, que habláramos de las consecuencias que eso puede causar. Sí, Carlos. Mira, siendo lo más sintético posible, tratando de aprovechar el tiempo. Esto, lo que está violentando es lo que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año de 1961. Esa Convención de Viena del año 61 principalmente está siendo violentada en sus artículos 22, 25 y 26. Y a grandes rasgos lo que trata de representar este documento internacional, que es validado prácticamente por el mundo entero, si bien no solamente por haberlo firmado, sino porque de él se desprenden las costumbres propias del mundo diplomático, es que un Estado receptor tiene la obligación, obligación de proveer todas las condiciones para el buen funcionamiento de la misión diplomática y de todos los locales de esa misión diplomática, así como también salvaguardar todo lo que son las instalaciones y permitirle el libre tránsito por el territorio nacional, salvo en aquellas zonas que sean determinadas como zonas de seguridad, a todo el personal diplomático, en este caso de la Embajada de la República Francesa en Venezuela. Con lo cual, cuando un Estado violenta un tratado internacional o una convención internacional incurre en lo que se conoce en el derecho internacional como responsabilidad internacional. Es decir, que incumple o falta a lo que es el conjunto de normas, reglas, principios y valores que componen la comunidad internacional y permiten que ésta viva en estabilidad y en paz. Ahora bien, estábamos viendo incluso que el gobierno francés llamaba a la embajadora a consulta. Esto puede tener además entonces consecuencias a través de las relaciones internacionales. Todos sabemos que el presidente Macron recibió al presidente Guaidó en su gira a principios de año. También sabemos que representación diplomática de Francia en Caracas acompañó a muchos de los que esperaban al presidente Guaidó a su regreso en el aeropuerto de Maquetía. Obviamente, es una retaliación del régimen. Por supuesto, pero además que esto se puede constituir como un impase. Es lo que se conoce como un impase. Es decir, no llega a ser una cuestión trascendental que vaya a generar una ruptura de relaciones diplomáticas, pero plantea un momento de crisis que obviamente limita la capacidad de confianza y limita la capacidad de articulación de políticas entre los dos gobiernos. Esto yo lo que creo es que va a provocar un cambio de actitud y hasta quizá un fortalecimiento de la presión implementada por el gobierno de la República Francesa sobre el régimen de Nicolás Maduro. Además, tomando en consideración que, dada la distancia y dado que no es América Latina y no siente tanto los efectos de lo que tiene que ver con la diáspora venezolana, Europa se ha mantenido con cautela en todo lo que tiene que ver con el manejo de la crisis venezolana. Si bien le ha prestado, en el caso francés, le ha prestado apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, no es menos cierto que su intensidad no es la misma que pueda tener, por ejemplo, unos Estados Unidos o que pueda tener una Colombia o un Brasil, por decir algunos ejemplos. Entonces yo creo que este impase, más que mejorar la condición objetiva de un régimen como el de Maduro, que ha invertido tanto dinero en tratar de mantener los lobbies para que se atenúen, y lo que tiene que ver con la presión internacional, muy por el contrario, esto se le revierte y le incrementa los niveles de presión a nivel de la República Francesa. Bueno, habrá que estar pendiente con relación a eso. Hay otro tema que quiero tocar contigo, Carlos, y es el tema del incluir o no a Venezuela en los países que patrocinan el terrorismo, porque además hay que entender que son como dos perfiles, países que no colaboran en la lucha antiterrorista y países que son patrocinantes del terrorismo. Venezuela no solamente está en la lista de los países que no colaboran en la lucha antiterrorista, sino que además existe la calificación para los cuerpos de seguridad, como lo llama el régimen, para todos nosotros sabemos que son cuerpos represivos y aparatos de inteligencia del régimen, calificados como terroristas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto tiene una implicación muy grave. Aquí lo que se plantea es que no puede haber cambio y mejoramiento de la situación objetivo de Venezuela si no hay una transición, si no hay un cambio de régimen en Venezuela. Eso es totalmente claro, porque primero, la acusación y todo lo que tuvo que ver con el Departamento de Justicia respecto a Nicolás Maduro y a un conjunto de las personas que lo acompañan en el régimen por acusaciones de narcotráfico, y ahora se junta todo esto con el otro perfil, el otro complemento que tiene que ver con, primero, país que no colabora, es decir, país que no participa de todo lo que son el conjunto de regímenes internacionales en contra del terrorismo, que está considerado un flagelo global, y además de eso es algo peor, que es una condición de un país que patrocina el terrorismo. Y esto tiene que ver, Carlos, y hay que entenderlo, con el hecho de cuando un régimen político pierde su legitimidad de origen, que tiene que ver con el voto universal, directo y secreto, y pierde su legitimidad de ejercicio, de desempeño, desempeño, es decir, que no atiende cabalmente con las necesidades de su gente, no cumple con el prerequisito de ser un buen padre de familia, un pater familia, entonces, en este sentido, para mantenerse en el poder y perpetuarse en él, que es el objetivo estratégico del régimen, lo que hace es asociarse con algo que Joseph Nye, un autor norteamericano de relaciones internacionales, llama la agenda negativa de las relaciones internacionales, que no es otra cosa que el conjunto de redes de crimen organizado transnacional, tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con trata en sus diversas manifestaciones, tiene que ver con tráfico de armas, tráfico de órganos, grupos subversivos al margen de la ley, todo ese gran espectro oscuro de capitales y de relaciones no legales, pareciera que Venezuela se apoya, la Venezuela de Maduro se apoya sobre esa base para mantener la hiperpertencia en el poder. Cuando uno revisa toda esta situación, que la Agencia de Ayuda para el Desarrollo Internacional, la USAID, denuncia que hay problemas para hacer llegar la ayuda a Venezuela, cuando uno ve el encauzamiento que el Departamento de Justicia, ya sabemos, le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Michael Moreno, de Vladimir Padrino López, etcétera. No, Vladimir Padrino no está dentro de lo... Está buscado, pero no con recompensa. Cuando uno lee esta lista de países patrocinantes del terrorismo y ve todo este entorno internacional, tú dices, bueno, en medio de la pandemia todavía Venezuela está en las agendas. Ayer nada más había un foro que decía la justicia no se va de cuarentena, donde el segundo abordo en la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el señor Pichocki, decía seguiremos trabajando para la salida de Nicolás Maduro por ser un violador de derechos humanos y de los derechos democráticos de Venezuela. Es que hay que entender una cosa. Venezuela se ha convertido en un problema global y eso no cabe en la menor duda. Un problema que se ha vuelto global en el sentido de que un empeoramiento o un mayor empeoramiento, vamos a decirlo así, de la situación relativa de Venezuela afectará sin duda alguna lo que tiene que ver con la estabilidad del continente americano, lo que tendrá que ver con la estabilidad de los principios y valores del mundo occidental. Y me atrevo a llamar mundo occidental a vida cuenta que principios como la democracia, como la división de poderes, como el imperio de la ley, como los derechos humanos, como el libre mercado, el libre comercio, la libre iniciativa, y la libertad de expresión, información y pensamiento, son valores sustantivos de la civilización occidental, que si no se protege, que si no se respetan y que si no se mantienen, entonces estaremos abonando aún más para la decadencia de estos principios y valores de la civilización occidental. Por consiguiente, es una cuestión estructural, es una necesidad estructural el hecho de una transición política en Venezuela. Porque fíjate, si nosotros nos vamos, y con esto concluyo, a lo que es la posesión geopolítica y geoestratégica de Venezuela, dentro de América Latina, ubicada al norte de América del Sur, y siendo la puerta de entrada de América del Sur, entonces va a generar, si se mantiene esta situación, una condición de inestabilidad y de reproducción. Y voy a utilizar, voy a transgredir el término médico, es como un cuerpo que se enferma, que tiene cáncer, y se genera una metástasis. Entonces estaríamos en la amenaza real y cierta de la reproducción de esas células cancerígenas alrededor de todo el cuerpo político, en este caso de América Latina. Caramba, Carlos, se nos terminó el tiempo previsto para esta conversación, pero tu explicación nos queda muy clara. Volveremos a consultarte. Yo creo que se siguen moviendo los hilos internacionales y siguen las lupas internacionales, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis internacional que económicamente se nos viene a todos. A pesar de eso, siguen las lupas internacionales sobre Venezuela y tú nos vas a ayudar un poco a entender qué es lo que ocurre. Así es, hermano. Siempre a tu disposición, a la disposición tuya y de tu equipo. Y muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias a ti por aceptarla, amigos. Carlos Luna, profesor universitario, internacionalista, analista político, amigo de esta casa y de quienes habla, siempre tiene la gentileza de atendernos para ayudarnos a desenredar estos temas internacionales en los que el régimen de Nicolás Maduro ha metido al país. Bien, estamos llegando ya al final de nuestra transmisión. Ya está listo el equipo de Chica al Día con Kelly Ruiz. Pero antes yo tengo que... Ah, nos están diciendo que en la zona de Nevada se ha producido un movimiento telúrico de 6.4 en la escala de Richard, o la magnitud de 6.4 en la zona de Nevada. Hasta el momento no se conoce de daños materiales ni heridos. Es lo que me está viendo nuestra productora. María Fernanda, confírmame si hay alguna otra información con relación a esto. Repetimos, se ha registrado un movimiento sísmico de 6.4 en la zona de Nevada, cerca de la frontera con California. Y hasta el momento no hay información sobre heridos o daños materiales. ¿Hay alguna otra información? Déjame saber, por favor. Bueno, vamos a estar entonces bien pendientes para nuestros avances informativos con relación a esta noticia. Y quiero hacerles llegar información de distribución de alimentos rápidamente antes de despedir. Hoy a las 9 de la mañana, es decir, en pocos minutos, en el Grainals Park. Eso queda en el 18501 North East. 18501 North East en la 22 avenida North Miami Beach. Es distribución de alimentos desde las 9 de la mañana. También en el Henderson Park. Esto está en el 950 Northwest, en la tercera calle, en Miami. Repito, desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Henderson Park, en el 950 Northwest, en la tercera calle. Es información que comparto con todos ustedes. Para los amigos que están en la necesidad, pues van a recibir alimentos gratuitos en esas direcciones. Manténganse ustedes conectados a la señal de FBTV. Enseguida estará con ustedes Kelly Ruiz y todo el equipo de Chica al Día con información, entretenimiento y una variedad de temas que a usted le interesan. Todo el equipo de esta hora se despide y les dice que se mantengan conectados a la señal de FBTV. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Salud para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!